Hola, soy Gabriel Navasi. Bienvenido al restaurante de ventas y operaciones. El único podcast donde cocinamos el contenido en dos especialidades. La fusión de dos sabores que representan las habilidades que todo profesional debe tener. Acompáñame a alimentar tus habilidades. Hola y bienvenido al episodio 019 de tu podcast restaurante de ventas y operaciones. Y en este episodio te quiero compartir acerca de la empleabilidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, la empleabilidad es la aptitud de una persona para encontrar y conservar un trabajo, para progresar en el trabajo y para adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional. Y he querido tocar el tema de la empleabilidad porque justamente en estos últimos días donde he estado terminando de organizar lo que será la Escuela Superior de Ventas y Operaciones, más el contenido que pretendo brindarte para poder ayudarte a desarrollar las capacidades que hemos querido siempre desarrollar como una habilidad, saber administrar tus ventas y saber administrar operaciones. Uno de los principales pilares para poderlo hacer es el que puedas emplearte. Y para poder emplearte necesitas tener, pues obviamente como dice la Organización Internacional del Trabajo, la aptitud para poder encontrar un trabajo y permanecer en él. Ahora, poder encontrar un trabajo y permanecer en él puede venir en diferentes formas. Puede venir en forma de un empleo, puede venir en forma de una profesión u oficio, o puede venir en la forma de una actividad o un hobby que se transforma en un modo de vida. El primero de ellos será encontrar un empleo y permanecer en él. La capacidad que tengas para encontrar un empleo, la versatilidad que tengas para poder aplicar a una plaza, a un trabajo, es justamente lo que te permite decir que eres empleable. Existen muchos otros factores en la actualidad que afectan la empleabilidad de una persona. Muchos se quejan, por ejemplo, que con la edad ya es más difícil encontrar un empleo, que la edad constituye un problema para muchos. Sin embargo, tu empleabilidad se está viendo afectada en el término de la edad por la forma en la que estás buscando un empleo. Si tú comienzas a buscar empleos donde lo que se valora principalmente es la experiencia, tu edad es un factor a favor. Pero si estás aplicando a empleos donde quizás lo más importante para ellos son las certificaciones o eventualmente la formación, posiblemente sí la edad te juegue un poco en contra si no posees mucho, si no posees mucha carga o muchos títulos que puedas evidenciar como parte de tu currículum, parte de tu formación. Si cuentas con las dos, te sé decir que tienes una gran ventaja. Y depende del tipo de trabajo que estás buscando, el factor edad puede jugar en contra o puede ser el término decisivo que haga que un reclutador te elija o escoja para ocupar la plaza a la que estás aplicando. Así que en realidad la edad no es algo que debiera preocuparte. Y justamente mientras hablábamos de este aspecto, mencionamos el tema de formación, el tema de educación. Y en la medida que tú avances en tu educación, estarás generando una posibilidad de emplearte de mejor manera. De hecho, casi siempre he dicho que la educación no es otra cosa más que una línea de producción que genera mano de obra, inteligente y barata, que dependiendo de la educación que ha alcanzado, es el lugar en el organigrama al que podrá escalar y al que podrá acceder. Una educación básica o educación media llegará hasta ciertos niveles técnicos y operativos y posiblemente los primeros estudios de la universidad le permitan alcanzar una jefatura, terminar una licenciatura o le permitirá alcanzar una gerencia. Y más allá, la especialización con una maestría o incluso un doctorado le permitirá entonces acceder a esas plazas directivas que tenga una empresa. Y al final del día es formación por la cual el mismo colaborador, el propio colaborador, ha pagado por obtener. Sin embargo, la educación es también la única fisura que tiene cualquier sistema para generar una mejor persona, para generar un mejor criterio y un despertar también de la conciencia de las personas. Así que no es que la educación sea mala o que solamente sirva para producir mano de obra, sirve para producir conocimiento, criterio y la suma de personas que lo tengan harán cada vez una mejor sociedad. Pero el factor educación definitivamente afecta bastante la capacidad que tengas para emplearte. Y no creas que tener mucha educación permitirá que te logres colocar en cualquier plaza o que aumente tu empleabilidad. Recordarán aquel artículo que mencioné alguna vez donde mencionaba la maldición del MBA, la maldición del MBA. Y uno de los factores que mencionaba que podía dejarte fuera de cualquier trabajo después de sacar una maestría MBA era el hecho de que lo que antes podía haber sido una plaza a la que podías acceder por tu educación y por tu experiencia, ahora con una maestría en este nivel de negocios podrías estar sobrecalificado para acceder a ella y quizás estarías dispuesto a tomarla incluso por un sueldo menor a lo que podrías acceder ahora que tienes la educación superior a nivel de maestría o que las condiciones te favorecen por alguna razón, horario, distancia, cualquier situación que te llame poderosamente la atención para tomar esa plaza. Pero que en algún momento el reclutador puede desecharte por estar sobrecalificado para la plaza. Así que tampoco creas que el exceso de educación garantiza la empleabilidad. En lo que continúa hablando el concepto de la Organización Internacional del Trabajo, creo que está la clave para que realmente tengas empleabilidad. Si con los dos primeros temas me dices, ok, entonces ¿cuál es la clave para aumentar la empleabilidad? ¿Cuál es la clave para tener empleabilidad en algún momento? Entonces, ¿cómo consigo empleabilidad? La OIT dice que para progresar en un trabajo y para adaptarse al cambio a lo largo de su vida profesional requiere empleabilidad o significa empleabilidad. Así que para tenerla y para considerarte empleable debes saber adaptarte al cambio. En la actualidad en los diferentes programas donde tengo el honor y la oportunidad de ser catedrático, he puesto un caso de estudio a validar por diferentes razones. Y es el hecho de que la nueva economía con las diferentes aplicaciones que se están desarrollando y con ellas nuevos modelos de negocio, me digan si las empresas deberían de estar actualmente reclutando motoristas, motociclistas, repartidores o no. Y les pongo justamente la situación en la que al menos aquí en Guatemala tenemos tres aplicaciones bastante interesantes. Una de ellas es la española Globo, la otra es la norteamericana Uber Eats y la salvadoreña Hugo. Y también hay algunos otros emprendimientos guatemaltecos como por ejemplo YoVoy.gt. Sin embargo, en YoVoy.gt he visto que básicamente lo que tengo son mensajeros. Pero en las otras tres aplicaciones, sí tengo una aplicación que me permite llevar alimentos, comida. Así es que entonces la actividad de delivery en restaurantes en general está migrando a un nuevo modelo de negocio. Un modelo de negocio en el que ya no necesito motoristas repartidores propios, sino que lo que necesito es estar activo en estas aplicaciones. Así que cada teléfono inteligente que tenga la aplicación instalada se convierte automáticamente en un punto de venta en el que si consigo ingresar y acceder en el momento en el que se está tomando la decisión de compra de alimentos, tengo mayor posibilidad entonces de colocar mis servicios y para atender a esta persona que quiere el alimento a domicilio, existe un socio repartidor que está vinculado a esa aplicación y es el usuario el que está dispuesto a pagar por ese servicio. Así que yo ya no necesito contratar un motorista, un repartidor para mis alimentos. Y si yo estuviera del otro lado, si yo fuera el motorista, si yo fuera el repartidor y me doy cuenta que el modelo de negocio está cambiando y que las empresas ya no necesitan contratar un repartidor, entonces lo que debo hacer es activarme en estas aplicaciones y posiblemente tenga la oportunidad de estar activo en dos o las tres. De esa cuenta ya no tendría yo que estar aplicando a un empleo en estas empresas. Tendría que estar buscando entonces mi empleabilidad y si ahora la empleabilidad la encuentro en un teléfono inteligente, lo que tengo que hacer para mantenerme empleable es adaptarme inmediatamente a ese cambio, adaptarme al cambio adquiriendo un plan de datos muy fuerte que me permita poder trabajar con estas aplicaciones. De hecho, he visto ya en el mercado de venta de motocicletas, por ejemplo, que como parte del servicio preguntan si uno va a activarse en una de estas aplicaciones. Y si es así, la motocicleta la venden con un descuento y en la misma agencia donde la estoy comprando me activan mi perfil como socio. Llevo toda mi papelería y de inmediato me activan el perfil, me dan de alta y me entregan la moto para ponerme a trabajar. Y si yo aprovecho a poderme activar con todas ellas, en lugar de tener un solo empleo, ahora tengo la oportunidad de tener, digamos, tres, atendiendo a las tres plataformas en la medida de lo posible. Y dependiendo de los incentivos o de la forma en la que me estén midiendo en estas nuevas aplicaciones, yo podré decir que estoy progresando en el trabajo, que es parte del concepto de empleabilidad, el poder progresar en el trabajo. Así que piensa en todos estos modelos de negocio que están surgiendo en la actualidad y cómo te afecta directamente para poder mantener ese elemento, ese distintivo de cada persona que es la empleabilidad, la capacidad que tengas de encontrar un trabajo y permanecer en él. Incluso si eres un profesional o tienes un oficio, necesitas tomar en cuenta tu empleabilidad. Como profesional voy a tomar mi clásico ejemplo de un dentista. Si existen nuevas técnicas, si existen nuevos trabajos, impresión 3D de una pieza dental y algo en particular que la tecnología está trayendo o que hace que cambia la forma en la que se hace una limpieza bucal o se hace un trabajo en la dentadura de alguien, la empleabilidad de un dentista consiste en que esté al día entre todas estas técnicas y que pueda ofrecerlas a su público objetivo y que no necesariamente son sus clientes. Si ya los tiene desde hace mucho tiempo y no se adapta en la actualidad a nuevas tecnologías o nuevas técnicas, muy seguramente va a perder sus clientes. Lo mismo pasa con una persona que tenga un oficio, por ejemplo un barbero, un peluquero, un estilista. Si en la actualidad existen nuevas técnicas, puede en la actualidad tener ahora una aplicación de realidad aumentada que permite tomar la fotografía de una persona, en el caso de un barbero por ejemplo, y tratar de diferenciar los cortes de cabello que podría hacer en la persona y que antes de que siquiera tome la cuchilla y la entierre en la cabeza de su cliente vean cómo queda al final, vean cómo se ve la persona si realmente se ajusta a su cara, a su marco de rostro, a su personalidad y entonces proceder a hacerle ese corte de cabello y en el caso de un estilista poder tomar una fotografía y que dependiendo de los tintes que tenga disponibles poder variar casi en vivo el color de su cabello y definir entonces qué color es el tinte que desea aplicarse. Quizás tiene ganas de ponerse qué sé yo un cabello azul, azul pavo y en lugar de probar a ver cómo queda pues tomarse una fotografía y darle el toque a su cabello para ver cómo se verá ella con ese color azul pavo o su clásico castaño que quizás ahora quiere variar un poco hacer un poco más claro o un poco más oscuro y esto podría hacerlo entonces con una nueva herramienta de realidad aumentada y en la medida que estos dos oficios adopten esa nueva tecnología podrán mantenerse empleables tendrán empleabilidad tendrán la capacidad de mantenerse vigentes y de que sus clientes crucen la puerta de sus negocios para contratarlos incluso un profesional con otras competencias que sé yo un arquitecto por poner un ejemplo adicional puede ahora hacer uso de toda esta tecnología o cualquier otro modelo de negocio que esté surgiendo en la actualidad para apoyarse en su carrera y si no se adapta a los nuevos modelos de negocio que existan o a las nuevas herramientas que nazcan no podrá mantenerse empleable y el tercer ejemplo que estaba relacionado a las actividades que tú puedes realizar como un hobby o una pasión en la cual también tienes empleabilidad supongamos que te gusta practicar yoga o practicar ciclismo o la siembra y cuidado de árboles en bonsai cada día se están generando diferentes técnicas y nuevas herramientas para todo lo que hacemos toda nuestra cotidianidad y todas las actividades que realizamos incluso por esparcimiento y que quizás en algunas ocasiones podríamos llegar a tener por ejemplo en el caso del ciclismo practicantes de la disciplina que alcanzan incluso ciertos niveles en los que llegan a alguna competencia al inicio por puro gusto y placer y a medida que aumenta su ranking dentro de esa disciplina lograr tener patrocinadores así también la persona que se dedica a sembrar y cuidar de bonsai podría competir en algún momento y dentro de esas competencias también lograr premios importantes o interesantes para la persona si no se adapta y no cambia a las nuevas tecnologías a las nuevas prácticas o investiga más puede dejar de ser empleable si después de estos minutos en los que me has escuchado asocias la palabra empleabilidad con lo que estés viviendo ya puede hacer un cambio de actividad dentro de tu empresa un cambio de empleo si quieres cambiar de empresa si quieres lanzarte por tu cuenta si quieres aperturar un nuevo negocio o si quieres pasar al siguiente nivel que tienes pendiente ya sea profesional laboral o personal debes pensar en términos de tu empleabilidad la empleabilidad lo es todo si deseas pasar a tu siguiente nivel en el próximo episodio voy a darte tres acciones que debes tomar para mejorar tu empleabilidad pero antes quiero dejarte de tarea que pienses cómo está tu empleabilidad y qué puedes hacer para aumentarla en estos días así que te espero en nuestro próximo episodio chau chau Gracias por ver el video.